¡Ese no hay que matar! ¡Ese no hay que matar! ¡Ese no hay que matar! ¡Vamos! ¡Vamos grabando! ¡Tres! ¡Dos! ¡Nos va a matar a todos, joder! ¡Nos va a matar a todos! ¿Te quieres callar ya, coño? ¡Que estoy tratando pelestre! ¡Me está poniendo más nervioso, joder! ¡Dios mío!